vamos a hablar de la materialista que el llanto invadió su rostro oigan porque tras no poder hacerse sus fotos de preboda en el lugar que quería y es que no pudo contener el llanto tras enterarse que no podía hacerse sus fotos de la preboda en el lugar que ella había soñado parecido a un castillo que le haría sentir como una princesa tiene sus 15 la cantante se casa este sábado con eury matos vamos a escuchar de la master de la materialista me rendí a que la foto no fueran ahí a pesar de que yo quería si bien es cierto para todas las mujeres para todas las mujeres casarse es un sueño hecho realidad algunas no todas ya como de ponerse ese vestido blanco hacer sus fotos y todo pero ese drama de que tú llorar porque las fotos no pudiste hacerte a donde tú quería pero tú no era una señorita mi amor eso le queda una señorita que todavía no amaja y que está soñando con esas fotos y llega a saltar con todos sus sueños hechos realizados te ha recorrido demasiado morio ha bajado demasiado hay pieza popola tú ya la conoce el pueblo no me vengas con ese no me vengas con esa mi reina hermosa cuando yo escuché como 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 estaban relatando todo parecía como una tragedia y como yo estaba muy ida y no he visto el vídeo y yo concholi cuando dicen la materialista yo digo que fuerte una mujer con only fan y ese y por no haces una foto en un castillo esa mujer tiene tanto bujipío y tanto tanto qué y pío pero a mí me gustó fue la música de fondo que le pusieron que era una música una tragedia de castillo y así sentí como que estaba acabando el mundo yo pensé que una película de terror pero como cuántos años tiene esa niña había pensado que tiene como 15 años unos 15 una celebración eso es como una niña le dijeron que le iban a celebrar sus 15 años que eso es bueno ya es ahora no tanto pero antes tú te acuerdas que eso era y que a final de cuentas dijeron que no se va a poder hacer las fotos de sus 15 años pero por la mira pero te de con ese vaso muchachos pero espérense vamos a explicar vamos a explicarle vamos a explicar a la gente ella en el mismo reportaje explica que ella no pudo celebrar su fiesta de 15 años y para ella esta su boda era como sus 15 años que no pudo realizar mi amor te vas a poner el vestido que viene siendo un vestido de princesa igual que te ponen para tus 15 años pero yo pensaba que como ella se abría o sea espérate cuidaos ella se va a casar para ponerse el vestido para sus frustraciones y todo me está diciendo a mí que ay no no por ejemplo perdón pero ella es una pregunta ella está llorando porque no se pudo hacer la foto en el castillo si ah mi amor por ahí está la zona colonial y pila de castillo hay madera mi amor y pirámide como cosa loca que se sube en la última arriba me parece en la zona en la fortaleza osama ay en el conde mi amor me parece como ay ahora eury matos tiene su dinero que el dijo en el reportaje no por nada pues esas fotos ay mi amor en el conde oh pero oye me eury matos lo quitan el botánico porque le de por ahí por el reloj grande oye me eury matos dijo en el mismo reportaje ay dios yo estaba dispuesto a comprar el lugar el castillo si ah pero ya que ve si me lo vendían pero pero ni pero ni culpa en mario el dijo si me lo vendían yo estaba dispuesto a pagar porque yo lo que quiero que ella se sienta bien lo que quería que ella cumple a sus sueños de ese tipo de cosas pero pero tampoco así con ese drama ay yo lo construyo mi amor y ya la preocupa no está comprando valla pero en el mismo materialista el mejor castillo que tú vas a construir es ahora cuando te case con tu esposo tu hogar tus hijos tu familia unas fotos no te va a quitar ni te va a dar sino lo que tú vas a construir después de todo este paso o sea está bien te puedes sentir mal porque es verdad yo también soy mujer tal vez me sacan saco un ching el personaje me temo un poquito mala humana uno se puede sentir un poquito mal y todo tipo de cosas pero ya te va a casar more ya y tú va a construir tu propio castillo qué mensaje tan bonito quién te ve y por qué no le dijiste eso antes de decir que la popola la conoce el pueblo hay que meterle sí llévense de eso pero realmente yo entiendo que ese es un sueño que ella ella tiene de comprar el castillo que pues ya yo estoy perdida hacerse sus fotos y yo entiendo que cuando tú no cumples tus sueños te pone triste porque yo no cumplí el sueño de tener 15 años y o sea espérate espérate de celebrar de celebrar de celebrar mis 15 años yo también quiero casarme así con un vestido grande señores veis una cosa mira a mi hermana le hicieron unos 15 que parecía una boda yo nunca había visto unos 15 en mi vida así y tú sabes como yo cumple mis 15 años los tigres se van a pedir hicieron una recoleta y me hicieron una espaguetada ay jesús y quién gozo más yo más que te hablo tú que te fuiste a chuliar con lo que fabricaste la espaguetada y tú sabes que cuando eso usaba mucho que tú ponías de que los pies en la pared bailando en la cintura y tiqui 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 mi amor y me hicieron un party mi amor los amigos de mi hermano allí en el barrio de Sabana Perdida mi amor esos fueron mis 15 para que tú veas y yo no quería yo no quería 15 a mí mi papá me lo propuso y yo preferí un sancocho con los muchachitos pero ahora bien pero una pregunta eso será yo amo mis tigres de Sabana Perdida yo hice mis 15 y todo no será que ustedes saben que esa boda es como tipo reality para Telemundo si la está cubriendo no será que ella quiere poner eso como más grande espectacular así como un drama que escuché a Josuari el otro día hablando en Camerino de Telemicro si lo escuché ay que estrés le cancelaron esa misma teoría que ella tiene y yo por dentro de mí yo por dentro de mí mira Josuari es habladora yo quería volarle por qué caso para Telemundo tienen que hacer show Josuari lo siento ahora bien miren miren ay no él es una estrella ahora bien ustedes saben que en el mismo reportaje es como una historia es como una historia completa al final adivinen que ella quiere superar la boda de Karen Yapor hay problemas eh mamá bueno esa está dura de superar entonces amor si es que de superar tú sabes que así que se ha dicho que de aquí de aquí de las mujeres del medio artista eh comunicadoras la mejor boda ciudad de Karen Yapor sí claro eso es lo que pasa ok que ustedes piensan que ocurrió al final de la historia contada en Telemundo no sé es que no se casaron porque como al final ellos en el mismo reportaje pues a último minuto buscamos otro lugar y se hicieron la foto lo que yo le dije a ella no el último episodio no lo hemos visto cuando dicen quién se opone a la boda ay y y y sale el gatillo entero así y quién se va a poner Amelia que sabe quién se va a poner yo pregúntenle a él a él a él a él que le pregunten a él o que él ya le voy a pasar el número de un hacker ay señores no no le tienen esa energía esa boda y quién le está tirando energía ojalá señores de verdad que le dure mucho después de que se casen ojalá que sí que es lo importante y que encuentre mucho gatillo no y yo siento que él está enamorado de él y que todavía están a tiempo para hacerse la foto en la zona colonial porque muchas parejas hacen las mejores bodas muy lujosas y luego de que se casan no tienen paz ay sí comienza la infelicidad y se separan de una pero ojalá pero ojalá que la de ellos sea totalmente diferente y que de verdad sea una boda muy bonita y que sean súper felices y mira me voy un paso más allá y les deseo que sus hijos y que tengan muchos muchachitos sí que pero que los niños salgan lindos pucha que la materialita no le gustan los niños cacones ni raro pero Eury no es feo no yo lo digo porque ella dijo que y ella no es fea operada que la de Natalia estaba de caconcita ya le mata lluvia que comentario eso lo dijo ella hermano pero que tiene que ver comentario hace mil años que hizo la materialita que ahora ella va a tener los suyos ojalá y salgan bonitos porque si no aquí se los vamos a criticar si por caco es Eury es cacón si por caco es no y tiene tremendo cacón tiene par de cabezas grandes ahí abajo y tú se lo has visto no pero se notan en las fotos uno tira su zoom y sus cosas oye pero sí yo siento como que después que él bajó tanto de peso se ve como acabado mmm cacón se ve se vea mejor bolito pero ese hombre tiene mucho dinero porque yo no sé por qué la gente habla tanto él tiene su dinero tiene su dinero las fotos de la preboda son realmente importantes sí 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 de verdad para la mayoría de mujeres que sueñan con casarse sí es súper importante esas fotos de hecho es parte del protocolo es parte ahí yo vi a Jochi Fersove que uno de los mejores fotógrafos de este país que está también involucrado claro prueba de peinado prueba de maquillaje de vestido publicidad ah pero aquí mi trabajo de detalle de la boda y de la sesión además además los 60 años me imagino la materialista viendo su álbum o sea con su álbum su álbum su álbum perdón lo que pasa es que hablo muy fino su álbum álbum mi amor es que viendo sus fotos y llorando también por su castillo que le faltaba ojalá que estén muchos años juntos bueno ellos se casan este sábado desearle lo mejor muchos artistas presentadores de telemundo estarán ahí de este panel hay alguien invitado oye ahora y con el poco lo que dijeron aquella vez y después que Amelia dijo que ese hombre que le revisen el diente tú crees que van a invitar a alguien aquí y que esta popola anda regallos que de loc aquí no lo invitaron por Amelia por Amelia en verdad